Más países se pronuncian sobre las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela. En un comunicado oficial, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, reconoció la victoria del opositor Edmundo González Urrutia. Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y más importante aún, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio. Adicionalmente, Estados Unidos rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro contra los líderes de la oposición, diciendo que no tienen fundamentos y que en realidad es solo un intento antidemocrático de represión política. Por su parte, México, Brasil y Colombia, que hasta el momento habían actuado con cautela, lanzaron un comunicado en conjunto este jueves instando a Venezuela que publique los datos electorales. Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Adicionalmente, Brasil ha quedado en custodia de las embajadas de Argentina y Perú en Caracas, después de que sus diplomáticos abandonaran Venezuela por exigencias del gobierno. Una medida que también ha generado la salida de Venezuela por parte de las delegaciones de Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay.